Música Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Abran las puertas, abran las puertas, abranlas al Redentor Escuchen pueblos la palabra del Señor y anúncienla en los confines de la tierra He aquí que nuestro Salvador vendrá, ya no teman Querida familia y amigos reciban un saludo muy especial Me alegra mucho tener la oportunidad de estar con ustedes Celebrando esta Eucaristía al iniciar esta semana En este primer lunes del tiempo del Adviento De la primera semana del tiempo del Adviento Qué pena que tengo aquí una afección Qué bueno tener la oportunidad de reunirnos alrededor de esta mesa De este altar y abrir las puertas de nuestro corazón Para que Dios haga esa obra grande y maravillosa en nosotros Precisamente yo me uno en este día, en esta mañana Para celebrar también la resurrección de nuestra hermana Olga Duque Es la intención de su familia Me uno a todos ustedes, familia Para darle gracias a Dios por esta resurrección de Olga También para poner en sus manos nuestras intenciones y necesidades Así que los invito que pongamos en las manos de Dios Todo lo que tenemos en nuestro corazón Con esos deseos iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, al que nos ama Nos llena de amor, de esperanza El corazón está con todos ustedes Al iniciar nuestra celebración Los invito para que en un momento de silencio Reconozcamos nuestros pecados Pero sobre todo que reconozcamos Que Dios en su misericordia Todo lo perdona Él siempre nos perdona Porque nos ama mucho Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Concédenos Señor Dios nuestro Anhelar intensamente La llegada de Cristo, tu Hijo Para que cuando venga Llame a la puerta Nos encuentre velando En la oración Y exultando en su alabanza Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Revelación que tuvo Isaías Hijo de Amoz Acerca de Judá Y Jerusalén Al final de los tiempos Estará firme el monte Del templo del Señor Descollando entre los montes Encumbrado sobre las montañas Hacia él se dirigirán las naciones Pueblos numerosos Que se encaminarán diciendo Vengan Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Para que él nos enseñe sus caminos Y podamos seguir sus senderos Porque en Sion Dará a conocer el Señor Sus decisiones Y su palabra vendrá de Jerusalén Él será el juez de las naciones El árbitro de todos los pueblos Convertirán sus espadas en arados Y lanzas en herramientas de trabajo No alzará la espada Un pueblo contra otro Nadie se adiestrará para la guerra Ven, pueblo de Jacob Caminemos a la luz del Señor Palabra de Dios Que alegría Vamos a la casa del Señor Que alegría Vamos a la casa del Señor Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Que alegría Vamos a la casa del Señor Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Que alegría Vamos a la casa del Señor Deseen la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Hayan paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Que alegría Vamos a la casa del Señor Por mis hermanos y compañeros Voy a decir La paz contigo Por la casa del Señor Nuestro Dios Te deseo todo bien Que alegría Vamos a la casa del Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Cuando Jesús regresó De Cafarnaún Se le acercó un centurión Para rogarle y le dijo Señor tengo en casa A un criado que está en cama Paralizado y tiene muchos dolores Jesús le dijo Voy a ir a curarlo Pero el centurión replicó Señor yo no soy digno De que entres a mi casa Basta que lo mandes de palabra Y mi criado quedará sano Porque yo también Con ser un subalmeterno Tengo soldados a mis órdenes Y si ordeno a alguno Que vaya a alguna parte Él va Y si a otro le ordeno Que venga Él viene Y cuando le ordeno A mi esclavo Que haga algo Él lo hace Jesús al oírlos Se admiró Y dijo a los que lo seguían Les aseguro Que ningún israelita Ha encontrado tanta fe Y además les digo Que vendrán muchos De oriente y occidente Y se sentarán a la mesa Con Abraham Isaac y Jacob En el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien Apreciada familia Me alegra mucho Estar con ustedes Acompañándolos En este día Que celebramos La resurrección El cielo La vida eterna De nuestra hermana Olga Duque Olga no se murió Resucitó Ya Olga Olga Está en el cielo Está feliz y dichosa En los brazos De papá Dios ¿Por qué Sabemos? Si estamos diciendo esto Por la esperanza Que tenemos Por la fe Que tenemos en el Señor Dos elementos Muy importantes Que nos invita A vivir este tiempo Del adviento Miren Grábense en el corazón Familia Olga no se murió Resucitó Es decir Ella está feliz y dichosa En el cielo ¿Por qué podemos decir Nosotros eso? Porque la fe Y la esperanza Que tenemos nosotros En Dios Nos permiten Creer en eso Creer en la resurrección La fe Es muy importante Para poder creerle a Dios Y creer Que todo lo que Él nos dice es cierto Esa fe Que tiene el centurión Y que hoy Son un ejemplo Para nosotros La fe Que nos está Describiendo Jesús En su palabra Es esa fe Que nos lleve A creer Que como dice el centurión Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero basta Con que lo digas De palabra Y se hará Ustedes se imaginan Tener una fe Tan fuerte Y tan sólida Como esa Que yo le diga Al Señor Señor Yo creo ciegamente En ti Y creo que lo que Tú me prometes Se cumple Y creo que lo que Tú me prometes Se hace verdad Y creo que lo que Tú me prometes Señor Realmente es cierto Eso es algo Muy especial ¿Por qué? Porque es que Dios A nosotros nos promete Amor Y siempre nos va a amar Dios nos promete A nosotros La resurrección Y eso es lo que Vamos a experimentar Dios nos promete Con su palabra Que va a ser carne Y se hace verdad Se hace carne Todas estas palabras Estas promesas Que Dios hace Se cumplen Y esas promesas De que estará contigo Que aliviará tu dolor Que sanará tu corazón Las promesas De que nunca estarán solos Esa promesa Dios la cumple ¿Por qué? Porque Él está ahí Siempre con nosotros Siempre a nuestro lado Qué bueno que ustedes Familia puedan experimentar Eso hoy Que si de pronto En algún momento Nos cuesta creerlo Le digamos al Señor Señor aumenta nuestra fe Aumenta nuestra fe Porque a veces dudamos En que realmente Si estás con nosotros Aumenta nuestra fe Porque a veces dudamos Que tú nos perdonas Señor aumenta nuestra fe Porque a veces Hay muchas cosas Que nos cuestan Y nos sentimos derrumbar Eso pasa Cuando no tenemos fe Y este tiempo De el Adviento Tan especial Que estamos viviendo Es precisamente La oportunidad Para llenar Nuestro corazón De fe Y experimentar Cómo realmente Dios Nace Y vive En tu corazón En mi corazón En nuestro corazón Por favor Que nunca perdamos Esa fe Y ya vamos a decir Esa esperanza En que realmente Dios Va a estar Haciendo grandes obras En nuestra vida ¿Por qué? Porque Él sabe Muy bien Lo que nosotros vivimos Lo que necesitamos Y siempre Está allí Presto A hacerlo Qué importante Entonces Primero Señor Aumentame la fe Que me lleve A creerte Que me lleve A entregarte El corazón La fe Que me lleve A reconocer Que Olga Está en ti Está en Dios Y al estar en ti Estás donde tú estás Que es el corazón De nosotros Los seres humanos Allí está Olga Qué bueno Que así lo puedan sentir Y que Él sea Para ustedes Esa certeza De la resurrección Y junto a esto Es el tiempo De la esperanza El tiempo Del adviento Es el tiempo De la espera La espera De ese Jesús Que nace En el corazón Miren ¿Por qué es importante Cultivar la esperanza? ¿Por qué es importante Sumado a la fe Esta virtud Este valor? Porque es que la esperanza Es la que me mueve A mí A decir Que por más difícil Que estén las cosas No todo está perdido Que siempre habrá Una luz Iluminando La esperanza Es lo que me mueve A mí A decir Que puedo pasar Tribulaciones Situaciones complejas Momentos difíciles Pero Dios Estará allí Sosteniendo Y animando La esperanza Es aquella Que me lleva A mí A levantarme Así ya Sienta que no tenga Más fuerzas La esperanza Es aquella Que me lleva A decir Mi familia Puede cambiar Yo puedo cambiar Mi corazón Puede cambiar El país La situación Puede cambiar Miren que bonito El salmo Y la lectura Que escuchábamos En la primera lectura Cuando nos dice Que la esperanza Que movía al pueblo Era de la paz Saber que iban a llegar Y iban a encontrar La paz Nosotros Nosotros también Sabemos que tenemos Esa gran esperanza Y por nada El mundo Podemos perderla La paz En nuestro corazón La paz En nuestros hogares La paz En nuestro país Que tanto anhelamos La paz En el mundo Yo sé Que a veces El panorama Es oscuro Que parece difícil Que parece una utopía Dirán algunos Pero que fuera De nosotros Sin la esperanza Sin la esperanza De que las cosas Pueden ser mejores Eso nos mueve Y cuando yo conservo La esperanza Soy el primero En obrar En cambiar Y en mejorar Para que esas cosas Se cumplen Si se cumplan Yo Si puedo tener Esperanza en la paz Y reconozco Que soy el primero En aportarla Pues viviré Construyendo paz Sembrando paz En mi hogar Y en los corazones De los que me rodean Que sea esa la invitación Entonces en este día Familia Una fe Firme en el Señor Y que nos llegue A creer en la resurrección Y una esperanza activa Y viva Que nos lleve A no dejar Le del camino Ni a desistir Siempre confiando En el Señor Que él haga su obra En nosotros En cada uno de ustedes Querida familia Y le regale La certeza De la resurrección De Olga Amén 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 Amén. 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 Yo te invito para que en un momento de silencio sientas que dispones tu corazón para ese nacimiento de Jesús en ti y con confianza dile al Señor que aumente tu fe y esperanza en Él. Amén. 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 Por eso digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor está siempre con ustedes, compartamos fraternalmente un saludo de paz. La paz del Señor está siempre con ustedes, compartamos fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, no es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega. Que tengo en su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Oremos. Oremos. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Feliz semana para todos. Dios los bendiga. 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 Gracias por ver el video.